Tú y yo somos como cal y arena Me voy, tengo que cerrar la puerta No soy, no soy la que aguanta y quiebra Estoy lista para seguir ¿Qué voy a hacer? No sé y no quiero saber Quedas libre Lo juro amor, te voy a llorar Eres que más duro me ha golpeado el alma Ni te pienses que no voy a morir de amor Morir de amor Necesito arrancarme el dolor Y enloquecerá este pobre corazón Ni te pienses que no voy a morir de amor Moriré de amor Voy a morirme de amor ¿Qué más? Me trago las penas Continua Esta vida sin tu voz Desajar de la cara en mi interior Sin paz Destrozando mi razón ¿Qué voy a hacer? No sé y no quiero saber Quedas libre Lo juro amor, te voy a llorar Eres que más duro me ha golpeado el alma Ni te pienses que no voy a morir de amor Morir de amor Necesito arrancar el dolor Y enloquecerá este pobre corazón Ni te pienses que no voy a morir de amor Morirme de amor Siempre pasa El cariño se gasta Confundiéndolo con pasión Y ahí voy de nuevo Me echaré al mismo ruedo Yo no puedo vivir sin nada Lo juro amor te voy a llorar Eres que más duro me ha golpeado el alma No juro amor te voy a llorar Eres que más duro me ha golpeado el alma Ni te pienses que no voy a morir de amor Morir de amor Necesito arrancarme el dolor Y enloquecerá este pobre corazón Ni te pienses que no voy a morir de amor Moriré de amor Moriré de amor Voy a moriré de amor No juro amor te voy a llorar Eres que más duro me ha golpeado el alma Ni te pienses que no voy a morir de amor Moriré de amor Necesito arrancarme el dolor Y enloquecerá este pobre corazón Ni te pienses que no voy a morir de amor Moriré de amor Moriré de amor Voy a moriré de amor Voy a moriré de amor Gracias.